Y otra vez, al medio, costado, al medio y la última, bien, un poco más, aguanto, fuerza, estalo, costado, llego lejos, muy bien, otra vez, arriba, arriba, y la última, bien, aflojo, bien, otro ejercicio, para la parte inferior. Vamos a cruzar las piernas y a despegar la cola, despego y apoyo. Fijen bien el movimiento, recuerden que no es hacia arriba, sino hacia atrás. Las rodillas son pegadas al pecho, ahí, exhalo. Es bien gordito, las piernas no vuelven hacia atrás. Es importante que no despeguen la cintura, muy bien, y exhalo. Acuérdense de agarrar siempre el aire, que van a aguantar mucho más el ejercicio. Y en última, subo, exhalo. Acuérdense de agarrar el aire. Traten de no llevar las piernas hacia atrás, es bien gordito. Cuatro, tres, y aflojo, bien. Vamos a estirar, es bien gordito el movimiento, recuerden eso. Muy bien, chicas, ¿los empiezan al trabajo? Vamos a estirar de otra forma, boca abajo, ahí, apoyando con los codos y hacia adelante. Es como si estuviera tirando de una coba y quisiera arrastrarme al cuarentena. Y ahí van a sentir cómo se quita. Bien, lo mismo boca arriba. Vamos a llevar las piernas a un lado y los brazos al otro. Y estirando bien. Una cosita les quería decir, a todas las chicas que nos mandan mail, que siempre nos dicen que trabajemos la panca, el trabajo que hicimos hoy, recuerden que es para tonificar bien los abdominales, para que se marquen. Para sacar el rollito que tanto nos piden, acuérdense que es un trabajo erólico. Esto es para tonificar, para tener bien fortalecido el abdomen, para darle forma y tener los músculos bien marcaditos. Acuérdense de eso, para el rollito que va a colórico, no hay otra cosa. Así que bueno, si las nos ponemos de pie arriba, muy bien. Bueno, creo que los abdominales quedaron bien fuertes, bien trabajados. Así que bueno, contanos, Bondi. Bueno, después vamos a seguir, vamos a empezar a trabajar con un poquito de peso. Para el tema de hoy, que es tener fuerza, estar más fuerte. Así que quédate ahí, que te quedan unos ejercicios para tu brazo, para tus piernas. ¡Excelente! ¡Súper chicas! Yo soy Wanda, y te enseñaré, que con mis ejercicios tu vida cambiaré. Soy Wanda, estoy súper natural, haciendo vida sana, que bien te sentirás. Soy Ivana, y me encanta bailar. Nada de rutinas y mucho más.